Extenda, integrada en Andalucía TRADE, ha organizado un ciclo de seis talleres online dirigidos a profesores de español como lengua extranjera y que terminará en el mes de abril. Distintas escuelas andaluzas y con las consejerías de educación de las embajadas de España en Polonia y Bulgaria y con las agregadurías de República Checa, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. O sea que son un montón, no me he olvidado de ninguna y encima creo que si no me equivoco este año además de profesores de estos países también hay participantes de Croacia y de Serbia según me comentaban ayer de la consejería de Bulgaria y también Polonia creo que ha invitado a profesores de Ucrania. Bueno pues por parte de las agregadurías y consejerías estamos muy contentos de participar en un evento, en unos talleres en los que por supuesto el leitmotiv de las agregadurías y consejerías es la formación del profesorado pero siempre lo hacemos por países ¿no? Entonces participar en algo común en el que seamos conscientes de pues la gran comunidad que somos de la enseñanza o que sois de la enseñanza del español como lengua extranjera pues es muy positivo el que y es muy sorprendente el interés y realmente la actividad que hay en estos países. El objetivo es la formación de profesores L en dichos países para mantener canales de comunicación abiertos en dichos mercados. Se prevé que van a participar una media de 70 profesores por taller de cinco escuelas de enseñanza de español andaluzas. Si tuviera que describir con una emoción como me siento hoy, me siento feliz. Feliz por muchos motivos pero el principal porque estoy aquí rodeada de profesores L, de profesionales que sois enormes. El curso pasado cuando hicimos el taller de formación de España, un país para comérselo, fue una experiencia maravillosa para mí. De ahí salieron sinergias súper interesantes, he conocido a mucha gente muy bonita, gente guapa como yo llamo y bueno pues vengo en este curso con mucho, mucho interés de compartir con vosotros pues algo de parte de cosas que hacemos aquí en St. Gabriel International. El español es la segunda lengua enseñada después del inglés. Por ello Extenda promueve este sector en varios mercados.